¡Fastidio con Orestes y ese complejo de Superman que tiene! Ay, Curruñiz, tu amorcito se está ocupando demasiado a la ballena. Está de lo más ecologista. No hace más que dejarme plantada, Curruñiz. Y todo por ocuparse de la gorda esa. Yo te voy a decir una cosa. La primita ya me tiene podrida, ¿oíste? ¡Desplazada por una gorda! Ay, no es para menos, Curruñiz. Y con las horas que uno invierte para mantener la figura. Por favor, Curruñiz. ¿Tú crees que mi Orestes se va a estar ocupando de esa alfóndiga? Se han visto casos, chiquichiqui. El mundo está lleno de parejas disparejas. Mi Orestes. Mi Orestes fijándose en ese camión de grasas. Ay, ni en cien años, mi amor. Lo que pasa es que Orestes no puede ver un menesteroso porque se la agarra para él. Y claro, como él sabe que la tenemos agarrada con la gorda... Ay, no sé. Tú puedes pensar lo que quieras, chiqui. Pero para mí que él se está ocupando demasiado de la quilúa. Yo en tu lugar tuviera a mi papi rookie rebaradito como un salami. Muerta de celos. Celos. La famosa chiquinquira Lórez, celosa de una alfóndiga con patas. Imposible, Curruñiz. Imposible. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Dime, ¿a dónde me vas a llevar? Si te lo digo, dejaría de ser una sorpresa, mi gorda. Ay, no. Ya a mí me está dando como miedo. ¿Te das miedo? Miedo conmigo, gorda. No vale. Ya verás que la sorpresa te va a encantar. Pero primero vamos a dar un paseo. ¿Y el carro? ¿Carro? ¿A ti qué dijo que íbamos en carro? ¿Y entonces? Y entonces te voy a mostrar mi medio de transporte favorito. ¿Qué? ¿Una moto? Ay, Ernesto, yo he montado en una moto. ¿Qué pasa, gorda? ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi moto? No, sí, es muy bonita, pero no, es, bueno, es que, es que yo nunca me he montado en una moto. Gorda, para todo en esta vida, siempre, siempre, hay una primera vez. No, no, pero imagínate tú que vayamos tú y yo montados en la moto y entonces nos despachó uno a un carro, ¿ah? O peor. Y imagínate que venga un camión y nos estortille. Ay, no. Nada de eso te va a pasar conmigo, gorda, confía en mí. Mira, mejor yo agarro un taxi y dejamos el paseíto para otro día, anda. Ah, o sea que tú me estás despreciando mi invitación, o sea, tú me estás despreciando a mí. Gordita, déjame que te quite todo este miedo que tú tienes. ¿Y cómo le digo que no, si es tan bello? Bueno, ok, está bien, tú ganas. Eso, vámonos. Arriba, vamos. Muy bien, pon la piernita ahí, un piecito ahí, el otro al otro lado, eso. ¿Estás? Sí. Perfecto. ¿Y las manos? Las manos aquí, abrázame, dale. Dale, prima sin vena, abrázame, gorda, ¿cuál es? A ver, aquí en la cintura, aquí. Eso, ahí, duro. Ay, no, no voy a caer. No, dale, nos fuimos. Ay, ay, a veces no vayas a mi amor. Ay, a veces no vayas a mi amor. ¡Aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Y me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad. Dando de qué hablar, dando ejemplos de cómo se debe amar, poco a poco se me caen los besos. ¡Eso sí está boldo! Eva, mi pana, si se te picha un caucho, estás resuelto. El bondonguero de la Eva tiene seis dos cauchos repuestos. Dígalo ahí, varón. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes saben respetar? Si yo no doy una clasecita, pero a todos. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo, pana. Tómatelo, lai. Mira que el consumo de grasas en exceso perjudica la salud. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Espera aquí, pues! ¡Espera aquí! ¡No vale, pero chiquito! ¡Epa, Alejandro, tremenda moto, chamo! ¿Cómo va eso, mi pana? Mira, te presento a mi novia Raquel. ¿Raquel? No, ya va. Tú me dijiste que tu novia se llamaba Rebeca. ¡Élmate, mi amor! Sí, mira, te juro, mi vida, que todo esto es una confusión, mi reina. Alejandro Silva, me vas diciendo ya quién es esa tal Rebeca que andas presentando por ahí como novia tuya. Nadie, cuchita, nadie. No crees en mí, mi reina. ¿Tú crees que tú vas a hacer eso? Mi amor, yo no conozco a ninguna Rebeca. Mi amigo aquí está confundiendo todo, ¿verdad, Orestes? Sí, sí, mi amor, lo que pasa es que, bueno, yo soy un tipo despistado, ¿me entiendes? Tú es Rebeca, Raquel, tú me entiendes, pero es confusión mía. No le pares, de verdad. Está bien, mi niña, está bien, mi amor, güey. No le importa. Mira, acá para presentarte a la prima Orestes, mi amor. Mira, mi niña, ella es mi novia, prima Orestes. Hola. Bueno, mi niña, que tú te acuerdes de mí, ¿no? Porque anoche me quitaste el micrófono en las manos y te fajaste a cantar No, lo que pasa es que mi prima no está acostumbrada a tomar y ayer se tomó unos palos y le cayó un poco mal. Bueno, bueno, no se hable más, mi hermano. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no nos acompañan que voy a la productora de tu papá? De mi papá. ¿Por qué? ¿Te llamaron? No, vale, ojalá. No, voy a acompañar a Raquel que va a grabar un comercial. Y bueno, mi hermano, vamos a matar dos pajarones, tiro. Te veo a mi chica y tú me presentas con el mandamás. Ah, ¿qué te parece? Prima, ¿tú quieres ver considerado un comercial? ¿Qué es esta ruguita? No la quiero, mamá. Búscate uno que esté nuevecito, vamos, apúrate. Raquel, tienes dos horas de retraso, mi cielito. ¿Qué pasó? ¿Quién te crees tú que eres? Cindy Crawford. Ay, no, no, perdóname esa, porfa. No la regañes más, de verdad, ya llegó tarde por culpa mía, te lo prometo. ¿Ok? Bueno, está bien, pero vamos. Andando, andando, a mover ese cuerpecito, vamos, a maquillarse, a vestirse, que tenemos que comenzar rápido. Hermana, la verdad, discúlpame esa, pero yo sé lo comprometido que es tener que parar una cuña, de verdad. Mira, Alejandro Silva, él es Lorenzo Lorenz, uno de los asociados aquí en la publicidad, él es modelo profesional y un buen amigo. Así que tú eres modelo, sí. Déjale a mi secretaria, a mi asistente, a Carmen, tus datos, a lo mejor te sale alguito por aquí. Ven por aquí, Tomás. Por este, hijo, qué bueno verte por aquí. Eres el señor Tobar, uno de nuestros nuevos clientes. Mucho gusto. Por este, hijo mayor, el que un día va a guiar este negocio. Tobar, puedes estar tranquilo, la modelo flaca, llegó. Sí, la gorda. Ya va, ya va, ¿de qué gorda están hablando ustedes? Gorda para el comercial de las pastillas adelgazantes. Oye, qué duro ha sido negociar con este cliente. Oye, hablando de gorda, ¿dónde está? Chico, ¿verdad? Qué raro. Desde que llegamos no la he visto. Debe estar, no sé, maquillándose. No, no, esa gorda no, gorda, nuestra gorda, nuestra gorda, Valentina. Ah, Valentina, y Valentina está por aquí. Sí, vale, la traje para que viera, no sé, cómo se grabó un comercial, ¿sabes? Pero no sé dónde se metió, yo qué sé, debe estar... Ah, mira, Valentina, ahí está. Ven. Bueno, señores, vamos a comenzar la filmación. ¿Están listas las cámaras? Ahí te dejo ese muerto, papá. Yo tengo una diligencia urgente que resolver. Bueno, sí, estoy seguro que si el cliente fuera clienta y tuviera unas buenas curvas, no tendrías tanta prisa para ir. Nos vemos. Que salga todo bien. Ok. Valentina, ¿qué haces ahí escondida? ¿Tienes miedo? No, no, no es miedo. Lo que pasa es que no quiero molestar. Tú nunca molestas, mi gorda bella, nunca molestas. Como verás, ahora sí va a salir todo muy bien, ¿eh? Ahí viene la gorda. Ahora sí podemos empezar, muchachos. Pero, ¿pero qué es esto, Juan Ángel? Por favor, una flaca disfrazada de gorda. No, no fue lo que acordamos, por favor, nada de esto. Pero mira esto. Puro trapo. Puro relleno. No, no, yo no puedo hacer mi comercial para promocionar mis pastillas adelgazantes con una modelo como esta. No, no, yo necesito kilos, grasa, celulitis, una gorda de verdad. Una gorda como esa. Pero, muchachos, espera. No, es que... Espera, o esta oportunidad no se presenta todos los días. Ay. Vas a salir en televisión. ¿Usted qué opina, director? Bueno, tiene el mismo color de piel de Raquel. Aunque la gente podría pensar que es la misma antes de tomarse las pastillas. ¿Por qué? Además, ¿qué? Lo que le falta son unos ritoquitos. Ay, muchachos, déjenme que yo haga eso, por favor. Que en unos segundos yo pongo a esta mujer a valer. No, no, ya va, ya va. Lo siento mucho, señores. Pero Valentina no se va a prestar para esto. No se va a prestar. Es un problema de dinero, Tobar. Las cosas no se arreglan así. Me parece un poco exagerado eso de retirar la cuenta. No, no, ustedes tuvieron en sus manos la solución. Yo no puedo arriesgar la imagen de mi producto con gente que no sabe manejar bien el negocio. Señor, señor, Valentina no es una profesional, es mi prima. Yo me comprometo con usted personalmente a encontrar una modelo que se adapte a las exigencias de su producto. Lo siento mucho, joven. Ya agoté mi tiempo y mi paciencia. A partir de este momento me llevo la cuenta. Y no se habla más del asunto. Alejandro, mira, eso de llevarse la cuenta para otra publicidad es muy grave. Bueno, mi gordita, yo no sé qué es más grave. Si la raya en el medio publicitario o el dinero al que se va a perder. Y me lo digas a mí, que estaba contando con el dinero que me iba a ganar. Bueno, Tobar, yo lo lamento mucho. He tratado de llegar a un arreglo con usted, pero veo que no se puede. Lo lamento yo. Vamos a tener que rescindir ese contrato. Bueno. Eh, un momento, señor, no se vaya.